Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no ser Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iría a robarte y a decirte Pésame Yo luché contra el amor que ya tenía y se fue Ahora ya te olvidé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iría a robarte y a decirte Pésame Yo luché contra el amor que ya tenía y se fue Ahora ya te olvidé Ahora ya te olvidé Me encantará Me encantará Hoy Te olvidé Yo luché contra el amor que ya tenía y se fue Yo luché contra el amor que ya tenía y se fue Que después orara No se olvide Yo luché contra el amor que ya tenía y se fue Dos almas se quieren, por más que se alejen, no se podrán nunca olvidar. Por eso cuando yo muera, cielito lindo, nunca me dejes de amar. Si ves el campo donde los muertos reposan ya, buscá mi tumba y ahí solita la encontrarás. Llévales flores, muchas gardenias y un rosal, que sean violetas y no me olvides y nada más. Si ves el campo donde los muertos reposan ya. Buscá mi tumba y ahí solita la encontrarás. Llévales flores, muchas gardenias y un rosal, que sean violetas y no me olvides y nada más. Nunca volverás, paloma. Triste está el palomar, solito quedó el palomar, ahogándose entre sollozo, pues ya no puede volar. Pobrecito del palomar, cansado está de sufrir y mirando para el cielo, a Dios le pide su muerte, que así no quiere vivir. En llorar, en llorar, en llorar, en llorar. Desde que te fuiste se le fue el palomar, por llorar, por llorar, por llorar, por llorar. Ya no puede ver, ni puede volar, ni puede volar. Mirarás, 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 mirarás hacia el cielo, te verás volando, te darás las gracias por esos recuerdos. Si al cruzar las alas que te ubicaron, ahogarán sus sueños, que no despertaron. En llorar, en llorar, en llorar, en llorar. Desde que te fuiste se le fue el palomar, por llorar, por llorar, por llorar, por llorar. Ya no puede ver, ni puede volar, se acerca su muerte, está agonizando de tanto esperar. Morirás, 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 morirás. Morirá el palomo, porque así es la muerte, cuando hay solerá. Mirarás hacia el cielo, te verás volando, te darás las gracias por esos recuerdos. Y al cruzar las alas que te ubicaron, ahogarán sus sueños, que no despertaron. Háblame de ti, cuéntame de tu vida, sabes tú muy bien que yo estoy convencida. De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás. Una y otra vez, siempre volverás. Una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Una y otra vez, siempre volverás. Si, aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. Pero te extraño, también te extraño, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. La y otra vez, siempre volverás. Si, aunque no intentes olvidarme, siempre volverás. Una y otra vez, 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 siempre volverás. ¡Gracias! 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 Me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has salvado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte, que después iría a robarte y a decirte pésame Yo luché contra el amor que me tenía y se fue, ahora ya te olvidaré Cuando dos almas se quieren, por más que se alejen, no se podrán nunca olvidar Por eso cuando yo muera, cielito lindo, nunca me dejes de amar Si ves al campo donde los muertos reposan ya Busca mi tumba y ahí solita la encontrarás Llévales flores, muchas gardenias y un rosal Que sean violetas y no me olvides y nada más Si ves al campo donde los muertos reposan ya Busca mi tumba y ahí solita la encontrarás Llévales flores, muchas gardenias y un rosal Que sean violetas y no me olvides y nada más Nunca volverás paloma Triste está el palomar Triste está el palomar, solito quedó el palomar Ahogándose en un cresollozo, pues ya no puede volar Pobrecito del palomar, solito quedó el palomar Pobrecito del palomar, cansado está de sufrir Y mirando para el cielo, a Dios le pide su muerte Que así no quiere vivir En llorar, en llorar, en llorar Desde que te fuiste se le fue el palomar Por llorar, en llorar, en llorar Por llorar, por llorar, por llorar Morirá, morirá, morirá Morirá el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad Mirar hacia el cielo te verá volando Te dará las gracias por esos recuerdos Y al cruzar las alas que te cubijaron Ahogarán sus sueños que no despertaron En llorar, en llorar, en llorar Desde que te fuiste se le fue el palomo en puro llorar Por llorar, por llorar, por llorar Ya no puede ver, ni puede volar Se acerca su muerte, está agonizando de tanto esperar Morirá, morirá, morirá Morirá el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad Mirar hacia el cielo te verá volando Te dará las gracias por esos recuerdos Y al cruzar las alas que te cubijaron Ahogarán sus sueños Que no despertaron Morirá, 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 morirá Háblame, morirá, 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 morirá Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Siempre volverás Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Y eso es peor Pero te extraño Como te extraño Como te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte que la ley 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 No cabe duda Ya te olvidé Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme Lastimarme y convertirme En no sé qué Me trataste Me trataste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a robarte Y a decirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Ahora ya te olvidé Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iré a robarte Y a decirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Ahora ya te olvidaré Ahora ya te olvidaré ¡Ay! 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 Cuando dos almas se quieren Por más que se alejen No se podrán nunca olvidar Por eso cuando yo muera Por eso cuando yo muera Cielito lindo Nunca me dejes de amar Si ves Si ves al campo donde los muertos reposan ya Busca mi tumba y ahí solita la encontrarás Llévales flores Llévales flores, muchas gardenias y un rosal Que sean violetas Que sean violetas Y no me olvides Y nada más Si ves al campo donde los muertos reposan ya Busca mi tumba y ahí solita la encontrarás Llévales flores, muchas gardenias y un rosal Que sean violetas y no me olvides y nada más Nunca volverás paloma Nunca volverás paloma Nunca volverás paloma Triste está el palomar Solito quedó el palomón Ahogándose entre sollozo Pues ya no puede volar Pobrecito del palomón Cansado está Cansado está de sufrir Y mirando para el cielo A Dios le pide su muerte Que así no quiere vivir En llorar En llorar, en llorar, en llorar Desde que te fuiste se le fue el palomón Por llorar Por llorar, por llorar, por llorar Ya no puede ver Ya no puede ver Ni puede volar Si acerca su muerte Está bonitando de tanto esperar Morirá, morirá, morirá Morirá el palomo Porque así es la muerte Cuando hay soledad Mirar hacia el cielo Te verá volando Te dará las gracias Por esos recuerdos Y al cruzar las alas Que te cobijaron Ahogarán sus sueños Que no despertaron En llorar, en llorar, en llorar Desde que te fuiste se le fue el palomón Por llorar Por llorar, por llorar, por llorar Ya no puede ver Ya no puede ver Ni puede volar Se acerca su muerte Está bonitando de tanto esperar Morirá, morirá, morirá Morirá el palomo Porque así es la muerte Cuando hay soledad Mirar hacia el cielo Te verá volando Te dará las gracias Por esos recuerdos Y al cruzar las alas Que te cobijaron Ahogarán sus sueños Que no despertaron Háblame de ti Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy Convencida De que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo Nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño También te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Sé que tú no puedes Aunque intentes Aunque intentes Olvidarme Olvidarme Aunque ya no sientas Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco Yo tampoco Tengo Nada que sentir Y eso es peor Y eso es peor Y eso es peor Pero te extraño Como te extraño Como te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Es más fuerte Que la ley Es más fuerte Es más fuerte Es más fuerte Y eso es parte Que es verdad No cabe duda No cabe duda Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iría a robarte y a decirte bésame Yo luché contra el amor que ya tenía y se fue Ahora ya te olvidé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iría a robarte y a decirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Ahora ya te olvidé Ahora ya te olvidé Ay, ¡ay, ay, ay! Ay, 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 ay me confianza Dos almas se quieren, por más que se alejen, no se podrán nunca olvidar. Por eso cuando yo muera, cielito lindo, nunca me dejes de amar. Si ves el campo donde los muertos reposan ya, buscá mi tumba y ahí solita la encontrarás. Llévele flores, muchas gardenias y un rosal, que sean violetas y no me olvides y nada más. Si ves el campo donde los muertos reposan ya, buscá mi tumba y ahí solita la encontrarás. Llévele flores, muchas gardenias y un rosal, que sean violetas y no me olvides y nada más. Llévele flores, muchas gardenias y un rosal, que sean violetas y no me olvides. Llévele flores, muchas gardenias y un rosal, que sean violetas y no me olvides. Llévele flores, muchas gardenias y un rosal, que sean violetas y no me olvides. Llévele flores, muchas gardenias y un rosal, que sean violetas y no me olvides. Llévele flores, muchas gardenias y un rosal, que sean violetas y no me olvides. Desde que te fuiste, se le fue el palomo en Puro Llorar. Puro Llorar, Puro Llorar, Puro Llorar. Llévele flores, ya no puede ver, ni puede volar, se acerca su muerte, está bonitando de tanto esperar. Morirá, 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 morirá. Morirá el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad. Morirá hacia el cielo, te verá volando, te dará las gracias por esos recuerdos. Y al cruzar las alas que te cubicaron, ahogarán sus sueños que no despertaron. En Llorar, en Llorar, en Llorar. Desde que te fuiste, se le fue el palomo en Puro Llorar. Por Llorar, por Llorar, por Llorar. Ya no puede ver, ni puede volar, se acerca su muerte, está bonitando de tanto esperar. Morirá, morirá, morirá. Morirá el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad. Mirará hacia el cielo, te verá volando, te dará las gracias por esos recuerdos. Y al cruzar las alas que te cubicaron, ahogarán sus sueños que no despertaron. Morirá, 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 morirá. Morirá, morirá mi alma. Gracias por ver el video. 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 Solo rencor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme. Gracias por ver el video. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor. Pero te extraño, como te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que la ley. No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor.